Hola amigo, un nuevo día de datos, antes de empezar, queremos pedirles el favor de que te suscribas a mi canal, eso me ayuda a seguir publicando mis datos de forma gratis. Y si ya estás suscrito, dale pulgar arriba para que me apoyes. Gracias por tu confianza. Así va, la tabla de los suscritos, al plan VIP. De esta semana, no te quedes sin participar. Soy el único datero que les ofrece a todos sus afiliados, varias formas de ganar, aparte de buena información, no hay más nadie que ofrezca estos premios, el que aparezca nuevo, es imitación. Nuestra suscripción VIP, tiene un costo de 60 bolívares, y después si vas a renovar tu semana de suscripción, el costo de la renovación son 40 bolívares, en esta suscripción te damos los 3 datos más fijos del datero KJ. Aparte te damos 3 confirmados en la semana para que te afinques. Atentos todos los que se suscribieron a mis planes VIP, este domingo es el sorteo de tu pronóstico el que pega el animal del loto a las 9, se gana este pote. Si no te has suscrito a mis planes no esperes más empieza a participar por tremendos premios, nadie más los da. Solo para los suscritos a mis planes VIP. Atentos, estos son los datos del fantasma. Aquí les dejo los datos, de la brujita Claudia. Ahora si, aquí, mis datos que escogí hoy, para ustedes. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar, ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día.